¿Qué es la conferencia inaugural? Y más D, más I en el sector turístico español, tanto en el público como en el sector privado. Don Antonio López de Ávila, lo verán, es una persona que ha revolucionado el tema de las nuevas tecnologías y esto que hoy es tan recurrente en los nuevos destinos turísticos y que es tan necesario. He tenido la ocasión de hablar hace un momento con él y además del cargo tan importante que desempeña, creo que es una persona que tiene las ideas muy, muy claras. Y entonces, por favor, ilústranos. Aplausos A Benidorm, justo a organizar en aquel momento, en 2004, el Foro de Turismo Internacional de Benidorm. Yo en aquella época estaba en el Instituto de Empresa y era algo absolutamente novedoso para mí venir aquí y, de alguna manera, montar un foro internacional de turismo aquí en Costa Blanca. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Bueno, pues, como bien comentaban, hoy vamos a hablar aquí de SMART, ¿no? El concepto de SMART aplicado al destino turístico. Cuando yo entré en la Secretaría de Estado, ya venía del Instituto de Empresa, habiendo estudiado, de alguna manera, lo que era el concepto de SMART en ciudades. De hecho, hoy tendremos la oportunidad de contar con May Escobar, secretaria técnica de la RECI, de la Red Española de Cidades Inteligentes, que están trabajando hace mucho tiempo en ello. Pero, claro, yo lo miraba desde el punto de vista turístico y decía, oye, que es que hay conceptos de la SMART City que no aplican al destino. Un destino, muchas veces, no coincide con un municipio, porque, por ejemplo, Costa del Sol es toda la costa de Málaga, provincia de Málaga. O Costa Brava, son muchos municipios de la costa de Cataluña, con lo cual, realmente, muchos destinos no coincidían. Además, una SMART City desarrolla todo orientado al ciudadano y nosotros nos orientamos al turista, que es un ciudadano que pasa pocos días en el destino. Entonces, realmente, empezábamos a ver ciertas diferencias entre un concepto, SMART City, y lo que nosotros queríamos hacer, que era llevar el concepto SMART a un destino turístico. Con lo cual, empezamos a ver qué podíamos hacer. Esto fue año 2012, cambio de gobierno, entramos en la Secretaría de Estado y Segitur, por indicación del ministro y de la Secretaría de Estado, quedó como responsable para desarrollar este área dentro de lo que llamamos Plan Nacional Integral de Turismo. Es un plan, de alguna manera, que traza las acciones concretas que el gobierno quería hacer en materia turística en estos años, en esta legislatura. Es un plan que tiene un control exhaustivo, cada mes se revisa para ver cómo va evolucionando, y entre ellos teníamos esta obligatoriedad de pasar del concepto de destino turístico tradicional, maduro, a un destino turístico inteligente. Era el eje 3, la media 11 y una serie de acciones. La acción 31 era la definición, porque, claro, realmente decíamos qué es un destino turístico inteligente. Si ya definimos una ciudad inteligente, pues se ha llevado su tiempo y hay muchas definiciones, qué es un destino turístico inteligente. Nosotros, en ese momento, planteamos incorporarnos al Comité Español de Ciudades Inteligentes, que ya estaba trabajando la normalización del concepto de ciudad. Entonces, cuando vimos que no tenían en cuenta el sector turístico, el impacto del turismo en las ciudades, peleamos hasta que conseguimos crear un subcomité dentro de este comité específico de destino turístico inteligente. Hay más de 150 vocales, muchas áreas, son cinco grupos de desarrollo, innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza. Y, bueno, en este grupo se ha consensuado una definición, que es esta. Es un destino turístico innovador, consolidado sobre infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno, incrementa la calidad de su experiencia y mejora la calidad de vida del residente. Lo sé, es muy largo, pero de alguna manera recogía todo lo que todos los grupos que estaban presentes en el comité estaban defendiendo. Básicamente viene a ser esto. Territorio innovador, la innovación siempre está presente, es uno de los grandes ejes del destino inteligente. La tecnología, no como una finalidad, sino como un medio para llegar a un objetivo. Nunca debemos someternos a la tecnología, la tecnología se debe someter a lo que nosotros queremos hacer con ella. Sostenibilidad vista en el amplio aspecto de sostenibilidad medioambiental, económica, cultural y social, que es lo que aporta la Organización Mundial del Turismo y, a través de ella, el sello Biosfair, que es el único certificado a nivel mundial para destinos sostenibles. Y, por supuesto, accesibilidad. Hoy en día no podemos entender que un destino no sea accesible y, de hecho, España es de los países líderes en turismo accesible en el mundo. Si consideramos que Europa tiene unos 200 millones de personas con algún tipo de discapacidad, pues estamos viendo realmente que es muy interesante contar con este tipo de destinos adaptados a todo tipo de accesibilidad. ¿Qué conseguíamos con ello realmente? Pues que el turista se implicara más en el destino. La tecnología te permite, además, todos estamos hiperconectados, lo sabemos, nos permite conectar mejor con el destino en todo momento, antes, durante y después del viaje. Y durante, en ese durante, ahora las aplicaciones móviles nos están permitiendo hacer muchísimo. Mejora la competitividad y la rentabilidad del destino, porque podemos, a través de la tecnología, saber cómo se comporta el turista de una forma mucho más clara y adaptar nuestro producto, nuestro servicio a eso. Y, por supuesto, una cosa importantísima, mejora la calidad de la vida del residente. Entendíamos que cualquier desarrollo turístico necesitaba tener en cuenta al residente. Si no tenemos en cuenta al residente, el turismo se puede llegar a convertir en una incomodidad, como un enemigo del residente. Y eso sería el principio del fin. Que ocurre ya en muchas ciudades del mundo, en algunas ciudades españolas ya está pasando, como ha ocurrido, como sabéis todos, en Barcelona, que ya casi el 15% del PIB de la ciudad depende del turismo, pero el impacto está siendo tan importante en algunas zonas de la ciudad que está resultando incómodo y hay sectores de la ciudad que se están oponiendo al turista. Básicamente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ponemos esto en marcha? Hacemos una auditoría, un diagnóstico y un plan de acción de los destinos. Básicamente, en el proceso que estamos ahora mismo, hemos hecho un informe de análisis, diagnóstico y plan de acción de cuatro destinos en España. Castelldefels, Villajoyosa, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. Cada uno de ellos porque aporta algo distintivo a los demás. Estamos haciendo proyectos pilotos, con lo cual lo que queremos es aprender. Hay diez destinos previstos. Se han hecho cuatro, quedan seis todavía. Luego, después de eso, se hace un plan director, se pone en práctica una serie de iniciativas para ir arrancando el programa y, sobre todo, una cosa muy importante. Tenemos que contar con todos los stakeholders del sector, de la ciudad. Es decir, esto no es algo que se haga solo desde el punto de vista público, nada más que público. Queremos que el sector privado participe de forma activa y que también, por supuesto, participen los ciudadanos. Si no es así, realmente igual empezamos a acogear. Estamos hablando de esto, de que la parte pública se encargue de infraestructura, regulación, seguridad y promoción, que es lo que le compete, pero necesitamos trabajar con todo el sector privado. Hablamos también del tema de Big Data y Open Data, porque realmente la parte Smart viene de eso, viene de utilizar la tecnología para poder captar datos, analizar los datos, estudiarlos y ser más eficientes. Básicamente, esto sería como nosotros vemos un destino. Tenemos un sistema de inteligencia turística que recoge todos los datos que se obtienen a través de estadísticas tradicionales, a través, por ejemplo, del INE o del IET, a través de sensorización del territorio, a través de la información que captamos a través de las páginas web de cómo la gente nos busca y qué es lo que pregunta cuando nos intenta localizar a través de la web, a través de aplicaciones móviles, a través de CRM, etc. Es decir, tenemos una fuente casi innumerable de datos para poder manejar e incorporar. Esto es el Big Data en turismo, que básicamente va ligado también al Open Data. Nosotros no entendemos que se capten nuestros datos, se trabajen y se analicen solo por la parte pública. Entendemos que todo esto tiene que estar abierto y que todos, el sector público y privado, deben tener acceso para poder mejorar su negocio, su producto, su servicio turístico y, de alguna manera, adaptarse a las necesidades del turista, que muchos de ellos ni siquiera nos han visitado, sino que, simplemente por saber cómo contacta con nosotros desde origen, podemos saber qué es lo que está buscando. Y, por supuesto, son planes de acción horizontal, transversal. Sabéis que el turismo toca todo. En turismo tocamos seguridad, sanidad, movilidad, economía, cultura. El sector del turismo o la actividad turística impacta en todos los sectores de la sociedad. Con lo cual, tenemos que tener muy claro que tenemos que tener presencia en cada uno de ellos. Estos son algunos de los desarrollos que estamos haciendo. Por ejemplo, en temas de sostenibilidad ligados al medioambiente, uso de energías renovables, biomasa, por ejemplo, el tema de los alumbrados, LED. Muchos destinos ya están cambiando, ya se están adaptando y los resultados son francamente buenos. Hay un proyecto muy importante que viene ahí, es el diagrama de la primera y mayor central de generación de frigorías y calorías por biomasa que se está haciendo en Palma de Mallorca. Es un plan que se ha presentado en la Unión Europea y si lo aprobamos en la Unión Europea, pues contaremos con la mayor planta de generación de frigorías y calorías del mundo por biomasa. Tenemos, por ejemplo, temas de movilidad, la gestión del flujo de turistas, sensorización a través de la inserción del Internet de las cosas, aplicaciones móviles, que nos digan cómo se mueve el turista dentro de la ciudad, que nos ayuden a evitar colas y aglomeraciones de turistas en momentos dotados, porque a través de las aplicaciones podemos reconducirlos a otros sitios. Por supuesto, el tema del parking, sobre todo en ciudades patrimonio, como ocurre en España, tenemos muchas. Es muy difícil llegar con un coche y aparcar, con lo cual es necesario que el turista sepa qué aplicaciones puede utilizar para conseguir un parking o incluso reservar un parking antes de llegar para saber qué tiene su plaza reservada. Todo el tema de accesibilidad en movilidad, etcétera. En cultura, pues todo el tema de videoguías, de audioguías. Por ejemplo, está el centro, es un desarrollo que ha hecho un grupo de emprendedores de la Universidad de Sevilla, gente muy joven, licenciadas en Historia del Arte, que han desarrollado un dispositivo para gafas que permite una incorporación de 360 grados en lo que es cómo era Sevilla romana, cómo era Sevilla árabe, cómo era Sevilla del siglo XVII. Está geolocalizado toda la ciudad, con lo cual cuando tú caminas con la gafa puesta ves cómo los edificios te van pasando y vas mirando y puedes tener un efecto de inmersión en lo que era la Sevilla de esa época impresionante. Y, por supuesto, estamos trabajando en la oficina de turismo del siglo XXI, que básicamente es una oficina en la que hay una gran digitalización de todos los contenidos, se pone a disposición de los visitantes toda la información en formato digital, se les asesora sobre aplicaciones que puedan aplicar al destino y la persona que está en la oficina no solo entrega un folleto y pregunta de dónde eres, sino que te asesora a través de las tecnologías sobre crearte rutas y mejorar de una forma exponencial tu experiencia en el destino. Nuestros proyectos pilotos son estos, que os comentaba, son diez a nivel nacional. Uno importante, por ejemplo, por comentar alguno, en la Isla del Hierro, en la Isla del Hierro instalamos una red wifi gratuita en toda la isla que permitió que todos los visitantes tuvieran wifi en 26 puntos y además permitió llevarles a zonas de la isla que eran hasta ese momento desconocidas. Con lo cual, una cosa importante de las tecnologías es poder sacar a la luz recursos turísticos que pasan desapercibidos hasta ese momento. Esto además permitió que muchos ciudadanos de la isla que no tenían ni siquiera teléfono analógico, teléfono de cable normal, podrían tener teléfono por voz por IP en las plazas públicas, con lo cual había una repercusión, un impacto positivo automático en la ciudadanía. Instalamos una rewind mask, con lo cual se puede sensualizar la isla. Desarrollaron una aplicación, que es el Hierro te sigue. Se creó la primera extracción hidroéólica del mundo, que permitirá que en 2018 sea el único territorio habitado por humanos que no emite CO2. Hicimos cursos de formación de empresarios, emprendedores y desarrollamos una línea específica de financiación a cualquier proyecto innovador que hubiera en el sector turístico. En las formas de Gran Canaria presentamos el lunes pasado el informe de gestión. Tienen ya, disponen de una red wifi, pero que los turistas no la conocen, con lo cual una recomendación era que la empezaran a conocer. Tienen Wimax, también se puede sensualizar la ciudad, lo vamos a hacer. Es una ciudad que en los años 70 era muy importante turísticamente, que el sector turístico decayó totalmente por el polo tan importante que era Más Palomas en el sur de Gran Canaria, pero que actualmente está recibiendo por cruceros en torno a 700.000 cruceristas cada año. Este año va a cerrar seguramente en 700.000 y que gente que está en el sur que ya el turista no solo busca sol y playa, sino que busca algo más. Las Palomas tiene uno de los centros históricos coloniales más importantes de Canarias. Con lo cual, están recibiendo en torno a un millón y pico de turistas flotantes, nunca mejor dicho, por los cruceristas, que están impactando en la ciudad. Y el ayuntamiento no los controla, no sabe por dónde vienen, realmente no saben qué es lo que hacen cuando están en la ciudad. Y ahora vamos a desarrollar sensorialización y aplicaciones turísticas que nos permitirán justo aprender qué es lo que hacen, cómo lo hacen y poderles incitar a hacer cosas que hoy por hoy no están haciendo. En Bilbao, por ejemplo, junto con ELBAS, un proyecto transfronterizo de la Unión Europea, vamos a hacer también el informe diagnóstico y estamos trabajando en el desarrollo de ese primer sistema de inteligencia turística que permitirá recoger datos estructurados y no estructurados de cualquier tipo de fuente de datos a la que podemos conectar. Y nos enseñará a hacer esto, a coger todos los datos, a analizarlos, a estudiarlos, a ver qué es lo que ha pasado, a ver qué es lo que está pasando en tiempo real y a hacer también previsión a futuro. Es decir, es muy importante que con todos estos datos nos ayuden a hacer ciertas previsiones para poder actuar antes de que las cosas ocurran. Y es algo que estamos desarrollando ahora y que tiene que estar listo antes de verano del año que viene. Pero, claro, el ciclo de turismo es más, ¿no? Tenemos un antes, un durante y un después. En el antes estamos innovando a través del portal. Sabéis que este portal es una nueva versión, empezamos el año pasado. No solo nos permite inspirar al turista, sino que además al turista le permite comprar, porque tiene acceso a la construcción de cualquier tipo de transporte, alojamiento y cualquier tipo de actividad o experiencia en el destino. es una venta directa con el empresario. De esto, de alguna manera, conseguimos el mayor proyecto de colaboración público-privada que se había hecho en el sector turístico en español hasta la fecha, porque hemos abierto el portal oficial de turismo a todas las pymes, micropymes, incluso autónomos del país que quieran desarrollarlo. Y no solo ganan ellos, ganamos nosotros, porque nos permite segmentar el mercado, luchar contra la extracionalidad, puesto que, gracias a ello, el turista ve que desde el 1 de enero al 31 de diciembre hay muchas cosas que hacer en España, porque el turista cuando mira a España ya no solo busca a España, busca qué hacer en España. Tenemos un estudio hecho de que efectivamente es así, con lo cual era absolutamente necesario incorporar el qué hacer de una forma ágil y una forma flexible y dinámica y sobre todo actualizada en el portal. La mejor forma era incorporar todo el sector privado, lo hemos hecho. Y además nos permite entender qué es lo que busca el turista antes de venir al país, porque a través del traqueo, de monitoreación de cómo lo hace, de cómo se desenvuelve en el portal, nos está dando información muy válida y muy útil sobre qué cosas está buscando, qué destino está buscando y cómo lo está buscando, lo que nos permite también ser mucho más eficientes en la promoción. Hemos hecho esto, por supuesto, de mano de las principales asociaciones empresariales, de los clubes de productos, que en España hay muchos y muy buenos, empresas, incluso autónomos, hablamos con autónomos, con personas individuales que tenían recursos turísticos en cualquier punto de España y con gestores de destinos turísticos. De ahí salió pues esta parte del portal, que si no la conocéis os animo a conocerla porque no solo está pensada para extranjeros, cualquier español puede aquí inspirarse y conseguir ideas para un fin de semana en cualquier parte de España. Nueve categorías, la definición es muy clara, se presentan los temas de una forma muy clara y está toda la información que cuando a uno le interesa pincha en más información o reservar y va directamente a la página web del proveedor o bien hay un formulario que se rellena y se consigue. Esto nos está permitiendo que el turista conozca que en España efectivamente hay mucho más que hacer y nos está permitiendo conocer qué es lo que piensa el turista cuando busca España a través del portal porque nos permite ver qué categoría se está priorizando, qué destino se está priorizando, qué tipo de turismo es el que está buscando y de qué país lo hace, cuál es su rango de edad, etc. La información que estamos obteniendo de esto es importantísima y se está utilizando para ir ajustando el plan de marketing de Tour España de aquí a futuro. Estos son otros ejemplos. Y el tema cuando el turista ya está aquí, ya está en nuestro país, pues realmente tenemos las aplicaciones turísticas que nos permiten hacer muchas cosas con ellos. Hemos creado una plataforma que la llamamos Spanning Apps que nos permite generar aplicaciones de una forma muy rápida, muy eficiente porque permite incorporar casi cualquier base de datos que nos permite desarrollar un producto adecuado e incluso hipersegmentado. Desde guías de todo destino muy amplias hasta guías para familias con niños, guías especificantes culturales, guías de playa, etc. Hay mucho que hacer. Todos permiten la geolocalización, permiten utilizar la sin roaming, permite que el usuario incorpore contenido y enriquezca la propia aplicación, lo cual es absolutamente necesario porque todos estamos acostumbrados a trabajar con nuestras redes sociales, nos gusta editar y publicar cosas, la aplicación permite hacerlo y permite compartir ese conocimiento o esa inquietud, ese punto de interés que te ha gustado con una foto y con un comentario y una valoración a la aplicación general, de forma que el siguiente que se descargue la aplicación tendrá ese POI, ese punto de interés turístico descargado también en su aplicación. También permite crear rutas, es decir, yo puedo hacer la ruta de mi ruta de sitios de tapas en Madrid, yo la creo en la aplicación, la subo y cualquier turista que se descargue posteriormente la aplicación tendrá entre otras mi ruta de tapas de Madrid, recomendada por Antonio. Ese tipo de cosas que todos pensamos que es lo normal hasta ahora en las aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones oficiales, no estaba, con lo cual ya la tenemos. Por supuesto, conexión con redes sociales, la posibilidad de hacer el gaming, de jugar con los destinos, totalmente accesibles, para nosotros es fundamental, como ya comentaba. En aquellos sitios en los que pueda haber experiencias que tengamos en Spain.info, ya de comercialización y venta de productos o servicio turístico final las incorporamos y una cosa absolutamente fundamental, las aplicaciones no solo le dan información al turista, sino que le dan información a nosotros. Por ejemplo, el tema de monetización que lo hacemos con el abstract desarrollado por Citurgone. Hoy tendréis la suerte de contar aquí también con Urquén y el Zúa que va a dar una charla sobre esto y con ellos desarrollamos este abstract para el tema de las aplicaciones turísticas que nos permite, esto que veis aquí a mano izquierda es un estudio que se hizo en Bilbao y eso que veis a mano derecha es algo que presenté ayer mismo en Villajoyosa. Lo que veis ahí es el plano Villajoyosa que es donde impacta más el turista que utiliza la aplicación y arriba veis los puntos de descarga de la aplicación y veis que, por ejemplo, hay gente que viene a Villajoyosa y que se ha descargado la aplicación en París o algún punto indeterminado en Centro Europa que tengo que ver cuál es porque no sé cuál es o el País Vasco o del sur de Francia, de Marsella. Hay gente que ha entrado en Spain.info, ha visto la aplicación, se la ha descargado y ha venido aquí con su aplicación en el móvil. Con lo cual, eso es información parte de la enorme cantidad de datos que yo creo que luego Urquene profundizará más que se pueden hacer a través de las tecnologías aplicadas al sector turístico. Y esto no es ciencia ficción, es la realidad y es el presente. Cuando la gente me pregunta si es importante tener presencia en el móvil, pues realmente, si uno piensa que ya en el año 2014 tenemos tantos smartphones en el mundo como por lo social y que se considera que en 2020 el 100% de la población mundial va a tener conexión a Internet, pues realmente es que considero que es absolutamente fundamental. Crecimiento de smartphones, crecimiento del tráfico móvil que se dobla cada año, el procedimiento de compra a través del móvil que cada día es más fácil y más ágil y la gente lo está más acostumbrada. Ligado esto a la figura no ya del turista hiperconectado, es que todos estamos hiperconectados en todo momento. Yo tengo dos móviles y vivo con dos móviles encima y tengo dos iPads y tengo mi ordenador en casa y tengo mi ordenador en la oficina y cuando todos viajamos vamos con nuestros móviles y con nuestros iPads y queremos tener conectividad importantísimo el destino que esté preparado para darlo tanto en la parte pública como en la parte privada. Los hoteleros tienen que dar Wi-Fi igual que dan luz y agua en las habitaciones tienen que dar Wi-Fi gratis y bueno, de calidad porque si no todo esto no funciona. Nuestro turista que somos nosotros porque somos turistas todos estamos hiperconectados y estamos acostumbrados a trabajar a través del móvil ya con muchísimas aplicaciones de proximidad cuando viajamos nos gusta seguir así los ciudadanos chinos tienen ya dos móviles porque en un móvil solo no le caben las aplicaciones que necesitan para moverse y van con dos móviles por eso imaginad lo que se avecina y ya es lo que tenemos aquí con lo cual tenemos que estar muy preparados para ello. El móvil nos ofrece tres cuestiones clave movilidad información y geolocalización que para turismo es fundamental siempre hemos viajado con un mapa en la mano ahora viajamos con un móvil o con una tableta en la mano que notan mucha más información que la que notaba el mapa con lo cual entendemos que tiene que ser así tenemos que apostar desde luego por este tipo de tecnologías en 2013 102.000 millones de descargas 271 millones de descargas al día esto es simplemente un ejemplo para que todo esto sea una realidad nosotros estamos desarrollando toda esta línea de actuación a través del Plan Nacional Internacional del Turismo de la definición y desarrollo de proyectos pilotos muy de la mano del sector privado hacemos cooperación público-pública y público-privada pero claro entendemos que para hacer muchos de estos desarrollos hace falta tener pasta para hacerlo desarrollamos Emprendetour que es una línea de financiación no intermediada por los bancos que este año está al 1,2% para proyectos de empresarios que quieren hacer algo innovador o para proyectos de emprendedores de hecho los jóvenes emprendedores menores de 40 años no tienen ni que presentar aval o sea le damos el dinero al proyecto si el proyecto es bueno hay ya más de hay 98 empresas que ya están beneficiándose de este programa ahí hay algunas de las que están ya en marcha casi 20 millones de euros en dos años y dentro de muy poquito saldrá la nueva convocatoria la segunda convocatoria de 2014 hemos conseguido no tener una convocatoria al año sino tener dos para que dar más oportunidades a la gente a presentar proyectos con lo cual realmente si tenéis interés en financiar y tenéis alguna idea interesante hoy veremos aquí muchas ideas si esas ideas se pueden llevar a un modelo de negocio y a una empresa real os animo a llamarnos y a preguntarnos sobre esto porque estamos para eso siempre termino con esta transparencia porque realmente creo que turismo es innovación somos un sector y una actividad que desde el principio del siglo XVII cuando se empezó hacer el Grand Tour iba por delante fueron la primera actividad que empezaron a manejar el tema de las transferencias corrientes bancarias a distancia la primera actividad turística la primera actividad económica que empezaron a utilizar los teletipos en su momento para dar información sobre los viajeros y ahora tenemos la obligación de seguir innovando y seguir de alguna manera desarrollando el sector turístico hacia el siglo XXI y por supuesto la creatividad tenemos que ser una fuente inagotable de ideas todos los días plantearnos cada día si lo que hacemos está bien hecho se podría hacer de una forma mejor distinta más eficiente nosotros lo hacemos todos los días en Segitur que es una sociedad estatal y si dentro de una sociedad estatal se puede hacer estoy seguro que en casi cualquier entorno se puede y se debe hacer gracias aplausos Gracias.